Hey que onda, Mario Rocha otra vez y el día de hoy les traigo otro video de los videos perros por decir así y la verdad es que quiero decir de antemano que ando vibrando muy alto entonces les quiero compartir esta vibración alta que tengo ahorita el día de hoy tocó noche de TMC, vamos a ver coches perros, naves chidas, gente chida por lo menos ya está empezando la noche, esperamos tengamos suerte, creo que así diremos de todas maneras vi unos cuates, hasta ahorita ya han llegado pocas naves, ha llegado un C43 AMG y si no me quedo es un Porsche Cayman pero no me sé la edición ni qué motor ni nada entonces ahorita que lo veamos, ay mira incluso ya está llegando un cuate, el Sebas se llama el rey de las donas porque no hace ninguna, rey de las donas, tú eres el rey de las donas si, soy yo, como saben si estas chulas una vez no la voy a negar wow, de hecho creo que ya está llegando la artillería pesada ah quiero que vean este coche este coche de aquí si pudiéramos ponerle todos los chochos de la farmacia del ahorro a un coche sería este es un Ford Focus ST pero pisa como un ferrari esta madre pero pisa como un ferrari esta madre what is this? ah si me amame, no ferrari no, pero si pisa fuera de ligas este coche así que bueno, mientras va llegando la gente vamos a empezar ah bueno, mientras va llegando la gente vamos a empezar con las tomas cinematográficas así es, lo escucharon, tomas cinematográficas empecemos de este coche de verdad que si se los quiero mostrar o sea, siempre que me veo tengo que admitir que si me emociono bastantito aunque ya lo vi un montón de veces ok, dirás, ah es un Mustang con un rap azul y quizás con el cofre con un vinil azul de hecho, no, se equivocan esta madre que ven aquí, esta pintura que ven aquí o sea, esto no es vinil el dueño del coche fue a las grandes ligas y literalmente lo pintó o sea, esto es pintura y no sé si se alcanza a apreciar por la luz pero este coche es fibra de carbono esta de acá y también está tuneado y le pusieron un supercargador incluso se alcanza a asomar ahí no sé si se puede ver ay tiene un supercargador ahí metido pintura, LED ya lo vieron estos que cambian de color incluso tienen los calipers que son Brembo pintaditos y vean la parte de atrás no man, esto es una locura este viaje la verdad lo admito aunque me caiga JET en un espacio en mi corazón si están los miatas pero más los antiguos estos, los nuevos me gustan mucho pero lo de las luces no te pases de lanza luego ya al final lo que pasa es que estos masters se van a cenar no sé, son con pinches tristemente todavía nosotros no somos con pinches para sacarles buenos deditos si alguien está viendo este video si TMC Merida está viendo este video patrocíname, será un muy buen video entonces ya ahorita que se van empiezan ya empezó la orquesta ya se van a retirar los coches felizmente no me invitaron es que que les digo todavía no tengo un super auto ni un deportivo todavía todavía eso guárdenlo pero bueno a ver les voy a hacer una pequeña review de cuáles son los coches que vienen normalmente a esto primero que nos tomamos es un caimanes este es un caimanes Mercedes C43 AMG un Subaru VRZ de mi buen compa el Donas Ford Focus ST pero este este o sea tiene un montón de chochos creo a ver creo que ese también tiene chochos pero ahí lo veremos este es un caimán ese si no se mal S3 licenciado este coche si es licenciado sin pedos y aquí este buen Porsche la verdad ahorita ya se animo la noche corbetito C8 este si es brand new vean este están pasados delante a los interiores vean como esta apuntando al conductor todos los controles esa línea que ven ahí son los controles pantalla del centro control esta perro son los controles como esta la segunda de la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lástima! Bueno, pero miren, ahí se va el licenciado Donas. A ver, a ver, ¿saldrá por acá? A ver, vamos a pedirle acá un powerslite o que haga algo. ¿Qué pasó, camarada? ¿Se lo lavo? ¿Me vas a subir? ¿Qué? Nada, perro, yo me voy a mi casa, güey. Bueno, graba el drift. Ah, ¿toca drift, güey? A ver, vamos a ver qué hace el licenciado Donas. Ya se nos va nuestro otro con pinche. ¡Ah, sí! Dale, cuídate. Y por cierto, ¿qué opinaron del licenciado Donas y del licenciado Ferrari? ¿Si les salió su drift o la neta tuvieron suerte? La verdad, yo vi que el licenciado Donas... Sí, 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 sí se asustó, ¿eh? O sea... Pero vamos a darle una buena calificación. Vamos a darle un 8 de 10 por ese... Ese buen quemoncito que nos dio para el canal. Así que, bueno, quizás no conozcan al licenciado Donas o al licenciado Ferrari, pero los van a empezar a conocer aquí a través del canal. Y si quieren conocerlos más a fondo, pues les dejaré sus redes sociales aquí abajo de ellos dos. Así que... ¿Eso ha sido todo? Eh... ¿Eso ha sido todo? Sí, eso ha sido todo. Así que, bueno, perros, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Y como siempre, si quieren apoyar al canal que siga haciendo estos videos, denle like, suscríbanse y... No sé, comenten alguna idea. Esto siempre se pone perro. Y por cierto, no sé si se dieron cuenta que el día de hoy... Estamos rockeando esta camisita. Ma... Licenciado Valeriano, me dicen. Bueno... A ver si se ve, a ver si se ve. No se ve el logo de atrás, pero vamos a ver cómo se ve acá. Esta perra, es una camisita que me hice pues como para... No sé si decir celebrar. Eh... Como para darle más de mi toque al canal. Así que, bueno... Eso fue todo. Y... Si les gustó la camisita, díganme. Así que dale. Bueno... Ahí nos vemos perros. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Dale, cuídense. La verdad sí hubieron muy buenas naves. Aunque luego empiecen. No, wey. No viene un... No viene un Ferrari, wey. No. No hay exóticos, wey. No, wey. No, también ojetes, wey. Yo me divertí. Todo esto sucede. En.